Tiene un fenómeno, no de la naturaleza, sino un fenómeno legal que va a rebasar las escalas establecidas en otros procesos. ¿De qué grado el terremoto político? Del más alto grado, del más alto grado, sin duda. Este es el pronóstico del ex procurador anticorrupción, Cristian Salas, respecto a lo que se viene en torno al caso Lavallato. Aseguró que en nuestro país, otros expresidentes también comenzarán a ser investigados, producto de información que llegará en los próximos meses. Yo diría con toda seguridad que las investigaciones contra la empresa Odebrecht y demás por presuntos actos de corrupción en obras públicas involucran a los tres últimos gobiernos. Toledo, el gobierno de Alan García y el gobierno de Ollantumala. Yo creo que estos casos incluso van a crecer, o sea, van a complicar y van a implicar a más personas que aún ni siquiera aparecen. ¿Pero por qué? Por fuerza de información del extranjero. Recordemos que hay todavía 70 delaciones que están por llegar desde Brasil y que se va a levantar su confidencialidad. El abogado penalista advirtió que nuestro sistema legal no está preparado para enfrentar adecuadamente un caso de esta envergadura. El Estado no está preparado desde una visión sistemática para enfrentar este tipo de casos. No podemos tener a procuradores y a fiscales, por ejemplo, peleados en frente a este tipo de organizaciones criminales. Mientras el Estado está desorganizado, la organización criminal sí muestra niveles de organización. Entonces, si es que no solucionamos ese gran defecto que hay hoy, hoy tenemos ese gran defecto, pues esta batalla la podemos perder. Agregó que un ejemplo de ello es el mal enfoque legal que viene planteando la Fiscalía en sus hipótesis. El ánimo corruptor, ¿de dónde parte? La tesis de la Fiscalía es que parte de los funcionarios públicos, es decir, todos habrían buscado corromper a Odebrecht. Toledo, el ex viceministro Cuba, ahora Félix Moreno. ¿Así funcionó o funcionó al revés? Hay que tener mucho cuidado con eso porque si no, a futuro los casos se pueden caer.